Este domingo en Radio Escuela Namuncurá, cobertura especial de las selecciones PASO, desde las 12 hasta conocer los resultados. Sacaron la urna, de la mesa 435. Estamos en la escuela 703, estamos con la fiscal general de mesa. Hola, ¿qué tal? La presidenta de la mesa, ¿qué le parece que los jóvenes voten en la 16? Si se han informado y tienen conciencia de lo que hacen, ¿a qué le dirán? Un día muy importante de la democracia, con la participación por primera vez de los jóvenes de más de 16 años que han querido participar. Una afluencia muy importante, la gente no veía con alegría participando, así que... El patch lista 157. ¿Cómo crees que se está manejando así? No, fue con una jornada muy tranquila, con algunos inconvenientes de la constitución de la mesa, porque faltaron presidentes de mesa, vicepresidentes de mesa, y la señora de la justicia quería tener en cada mesa un presidente y una vicepresidenta. Tal es así que terminó poniendo a la portera de la escuela de vicepresidenta de mesa. ¿Cómo se están manejando para juntar los votos? Los votos los vamos a contar ahora a partir de la 18, y creo que va a ser una elección tranquila, no va a haber inconveniente. ¿Qué te parece que los jóvenes de 16 años voten? A mí me parece que es bueno, pero bueno, ustedes saben que en la ciudad hay una carta orgánica que no permite todavía votar a los jóvenes, pero en esta elección sí podían votar, y yo he visto a algunos jóvenes, no sé la cantidad, porque el padrón hay que verlo cuando termine la elección. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y sigan trabajando para bien de la democracia. Último momento. Votó Chiridino, el hombre joven que estuvo con la presidenta el 2 de abril en Puerto Madryn. La foto lo confirma y ahora confirmamos nosotros. Estoy en la escuela 786, y fue mi primer voto, así que estaba muy nervioso, y había mucha gente. ¿Había mucha gente con vos en el cuarto oscuro? No, Chiri, no se podía. No, 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 afuera yo, Chiri. Afuera. ¿Y cómo fue? Contanos el minuto, minuto, por favor. No, no, afuera yo, Chiri, no, afuera yo, Chiri, no, afuera yo, Chiri. ¡Gracias! Gracias.